Cuando el mexicano Carlos Santamaría llegó a su meta, sus padres ya se habían separado. La chica que le gustaba se fue con otro hombre y su perro se perdió. Pero ni eso ni el frío y calor extremos, los peligros de la naturaleza y de la delincuencia, o las duras condiciones del viaje lo detuvieron. Gracias por ver el video.